¿Dónde está la metida? En calle 8 En todo Jesús María Yo te busqué y no te encontré Es que yo estaba en casa, madrina Que ayer me mandó a buscar Es que el sonar telecina Y ella mi madre El manchara y mamá ¡Ay mamá! ¡Todo el mundo! Yo me maté, yo te voy ¡Todo el mundo! ¿Dónde está la gente en la planta? ¿Dónde está la gente en la planta? De matanza me han dado mi pecado Y me han dicho que aunque yo se lo veo De matanza me han dado mi regado Y me han dicho que aunque yo se lo veo Para pantalón y saco Traigo pechero barato Para pantalón y saco Traigo pechero barato Tupito de periódante Zapatito de atención Si me pides el pecado Si me pides el pecado Si me pides el pecado Si me pides el pecado